Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un lobo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si no se equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica pero en este caso es un óvalo luego vamos a hacer una línea que divida nuestro dibujo por la mitad de esta manera y luego vamos a hacer otra línea así de tal manera que tengamos un óvalo dividido en cuatro partes luego vamos a hacer una M totalmente centrada pero con un poquito hacia arriba de esta manera una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar por eso les recomiendo pausar el vídeo llegar hasta este punto y ahí sí continuar entonces vamos a hacer ahora aquí donde terminan las M es donde termina la M en la parte de abajo vamos a sacar una curva que suba y que baje más o menos algo así y vamos a hacer lo mismo al otro lado entonces que suba y baje así entonces aquí vamos a hacer el rostro del lobo entonces vamos a empezar a hacer aquí los ojos entonces por aquí vamos a hacer el primer ojito vamos a ubicar el otro al otro lado algo así las cejas las podemos ubicar por aquí arriba así vamos a ubicar también la nariz entonces vamos a hacer aquí un óvalo de esta manera y ahora vamos a hacer la boca entonces para la boca vamos a sacar primero una curva así luego vamos a hacer acá una curva en la parte de abajo y vamos a juntar así entonces vamos a hacer ahora los colmillos que son simplemente triangulitos de esta manera tanto arriba como abajo así vamos a hacer varios triangulitos de esta manera podemos agregarle entonces por aquí a los lados la parte como los pelitos que tiene a los lados vamos a sacar aquí unos chucitos de esta manera y lo mismo al otro lado entonces por acá pueden ser unos 4 unos 5 de esta manera y ahora vamos a hacer las orejas entonces desde el centro vamos a marcar dos linecitas que queden más o menos a la misma distancia algo así y desde ahí vamos a sacar unas líneas así por acá igual acá lo importante es que ambos lados digamos que sean parecidos y aquí bajamos así y por acá igual de esta manera y aquí vamos a hacer una curva por acá igual así y de esta manera entonces hemos terminado nuestro dibujo el boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacer un marcador para empezar vamos a hacer y listo una vez hemos terminado podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para así tener nuestro dibujo de un logo de una forma muy fácil y rápida y y y